A veces quisieras salir a corretear el tiempo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento A veces quisieras salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda Pasan los días, pasan las horas ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras, tantas historias Te marcarás en la memoria Y a la jefa ahora escondidas pidiendo al de arriba que nada me pase Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase Que si hay chance me desquebrada, que no me estanque entre la redada Las miradas observo, creo que son esos cuerpos que crie hace tiempo Quieren dejarme tuerto pero se la pelan todavía no estoy muerto Mas estoy agradecido por haberme bendecido con este ron tan chido Para seguir haciendo un chingo de ruido Gracias a Dios por todo lo vivido Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Que a mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondría a llorar pero tampoco a sonreír Tu me verás mas no sabrás mi forma de vivir No se que pasara pero al final me digo que me queda Le sigo hasta donde se pueda No se pa donde voy pero se muy bien quien soy Soy el mismo morro que decían que no tenia razon El mismo que la escuela nunca la tomo de opcion Y que rompió la libreta de mate por escribir esta canción Me ves drogado, bien borracho, bien tatuado Siempre acuerdo peorcito pero nada me ha faltado Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto Mas bien las drogas están encerradas Conmigo no tengo todo Pero lo poco que tengo lo quiero un día Le dije a mis tenis que si la riego me tumben al suelo Y eso la gente no lo sabe Soy el unico de la familia que rompió la frase Si no estudias no seras nadie Salí de casa pa conseguir dinero como hasta hoy Desde que me di cuenta que no existia Santa Crosca Donde voy a parar lo he pensado Saludos para todos desde el camino equivocado A veces quisiera salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado esta bien enterrado aqui en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreir Tu me veras mas no sabras mi forma de vivir No se que pasara pero al final me digo que me queda Les digo hasta donde se pueda Toda mi vida la comparo como una puta balanza Los que son de calle saben como esta la tranza Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja Que vives tu vida con altas y tambien con bajas No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando Si no que esta con madres la vida que yo he llevado Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando Errores cometidos que a la vez voy superando Obstaculos en mi camino que quieren tapar mi paso Pero como una metralleta pa adelante voy tirando Gente falsas amistades la hago para un lado Lo unico que quieren que me quede yo estancado Pero dice el dicho caminando vamos veando Para no ser charco y no quedarse bien ahogado La jefa agradecida por lo que yo voy logrando Pero arrepentida de la vida que he tomado Disculpe usted jefita es mi sueño es mi vida Le sigue heredando padel hasta donde se pueda Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas Por toda la república retumbando bocinas Oye carnal alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar No lo se hasta donde se pueda 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 Santa Grifa, Santa Grifa perro La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Solo ella me veía cada que salía Por no ver cosas en casa Que si las vieras tú tampoco verlas quedrías Y me veía en esquinas sentado Solita yo pensando por no poder hacer nada Con solo once años El cigarro te relaja La completo con una caja En mi bolsillo una lumbre porque sé que va a hacerme falta Oye vato tienes una Laira que me prestes Dime si has fumado mota No pero a ver que se siente Que tengo ganas de olvidar Hay cosas en las cuales ya no quiero pensar Si me va a invitar prendas Sé que creo que necesito saber Bajo la luna y entre ponchada y fumadas Empecé a volar de la nada Yo no sabía que estaba bien o mal Y empecé a despelucarla Y empecé a despelucarla y envolverla en la cana Así empecé a olvidar lo malo Mientras me la pasaba fumando y viajando Otro churrito para olvidar el problema Enferma que mi pensamiento más se quema Y ahí estaba el vato fumando solo en el patio Esforzando el coco pa' escribir algo pa'l barrio Bajo la luz de la luna El tiempo se esfuma La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Cuántas veces caminé Sin rumbo ya lo olvidé Cuántas latas de aerosol en la avenida me gasté La neta yo no lo sé A Chile ya perdí la cuenta Solo me acuerdo de un billete de a cincuenta Que me acompañaba en la noche para comida Y la luna por un lado diciendo La noche es fría que anda rondando la muerte Ella no se fría no me voy en él hasta que mi lata esté vacía Pa' que me quieres en mi casa si nada más están peleando Yo no soy de los que se va a quedar mirando Solo la luna sabe donde estoy como me siento Solo ella vio que del peligro iba corriendo Desde que me quisieron aventar amarrado al río Desde ese día solamente en ti confío Ni siquiera en Dios porque en veces me aprieta Luna si me ven recuerda que te voy a la vuelta Hay amada estrellas pero luna solo hay una La que me demostró que con ella no hay ninguna La que vio por mi cuando me puse bien pelote Y la que vio mi debut cuando me puse locote La que me sigue siguiendo para que salgo a la noche La que me acompaña cuando no hay para el transporte Y la única que miraba cuando salía de casa Porque en la familia no había cupo para envasar Buscando una salida, buscando un desahogo Fue cuando encontré lo que hoy en día es mi logro El hip hop, la música, las drogas, las guamas El toque, el pase y unas cuantas damas Todo eso bastó cuando el diablo quiso mi alma Por mi vida rápida pero yo le puse calma La luna es la única que sabe de mi daño Si ves a mi cargala dile al chile que la extraño Mi inocencia arruinada, mi infancia acabada Cada fumada, cada tomada es para olvidar Cada problema, cada escena que viven en mi tatema Que me hacen llegar a cosas extremas Luna tu has estado conmigo cuando estoy solo Me he expresado cuando tengo unas ganas que no controles Me pongo a fumar y me pongo a pensar Cuantas cosas mas entre que soportar Lo que en mi mente no deja de pensar No voltee para atrás jamas El toque lleno de flamas, el cómic con la caguama Cada compa tiene su historia en esta vida Yo no le veo alegría, mas que cuando estoy fumando de la maría Bajo de ella, acompañado de una botella Una noche de aquellas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas No se 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 me decían no temas Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Ya se la sabe como me pongo pa' que preguntar Vivo la vida en Chile como me gusta Y se encando borracho por caminar llueco Y ni le sordeo por mi cara de pacheco Así me gusta andar con mis comillas de veras La vida que llevo mi cola porque siento que la llevo bien vergas La que pa' dices hora de agarrar el pedo Y le digo jefita nada más tantito quiero Se me sube el alcohol y empezó a tocar a Jainas Carnal, vueltame a ver la cara, andamos bien iguanas ¿Ya cuantas van? Dígame, perdí la cuenta Ya mero sale el sol y ni nos dimos cuenta Pero como quiera, al Chile nadie le importa Hay que vivir la vida porque está bien corta Ya ando bien chidote con guamas y gallote Subale el volumen a los tigres del norte Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Si acaso llevo una, dos o tres O cuatro, cinco, seis Pero al Chile nada que ver Sobre lo que usted me está diciendo Yo no ando borracho, ¿a poco no me está viendo? Y si me ven riendo es porque el espectro se va sintiendo Mija sabe que no estoy mintiendo Si quieres te hago un cuatro Y si no me sale A cuatro te pongo al fin y al cabo igual lo vale Pa' que no ande levantándole falsos este canijo Si quieres saber con quién ando a los por mis santos grifos Si hizo Un pinche cartón de guamas Si hizo Una botella de bucanas Si hizo Un bolsón de marihuana Y es como siempre No nos aviso la mañana Si hizo Un pinche cartón de guamas Si hizo Una botella de bucanas Si hizo Un bolsón de marihuana Y es como siempre No nos aviso la mañana Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho Solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho Solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Ando buscando una botella de alcohol 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 Y no andamos pedos Y no andamos pedos No andamos pedos Y tu como hagas Ay yo bien chido carnalito A huevo Pero no andamos pedos México Santa Grima A huevo perro Verga puto La chupa a la shinra Venga voy a empezar por decir que en las noches por tías no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste O otro te desviste y otra yo desvisto Tu si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logre superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Vamos fumando y chingando bendito Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Soles creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor que siente el corazón Por una decepción que no hace encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos así esta mejor La neta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el business la herida que abriste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te manda como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te manda como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer De verdad lo siento, se apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta, güey, mi cama Anda, nena, deja el drama, da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño, güey, tú ya no eres mi dama Abuela, palomita, güey, hombre, ya no te cela Por servicio acaba, bendijo mi abuela Mami, no puedo quitar que esto te duela Mejor de esta postra, échela Y tu recuerdo he ahogado en licor Pero no existes de ser lo mejor Solo por favor, entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero yo lo pegué con un hombre recitó La ruta sanó con botellas de alcohol Y sale el sol Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mí se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mí se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da canaria mi mujer Que no tiene mujer Y a mi se le da canaria mi mujer Tu vale compitas dame me como un ejemplo Cuando me veas petateao Y tirao todo muerto Porque se chingo un riñón En pulmue Tu vale compitas dame me como un ejemplo Cuando me veas petateao Y tirao todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que hubo lejos No me arrepiento El motivo de esta canción Es solo pa' ver si puede hacer reflexión Aunque lo dudo Porque cuando eres adicto El pensamiento es oscuro Te juro Que si sigues fumando Te va a hacer mierda Tanto humo Pero no me importa A mi tal cabrón que hubo No se comporta Las cosas por algo pasan Ay pa' de nuevo a drogarte con tu raza Que pues Ay me la paso Bien gris Solo así Soy feliz Tu preocúpate Por ti Yo sabré que hacer de mi Si me voy a morir Contigo de THs en mis venas Me gusta la hierba Buena nena Nada más no se me acuite Por los daños en mi tatema Todo lo que le he causado Preocupado No me tiene Estoy contento Demacrado Todo flaco Ojeroso Y el aliento Pura mota Pura mota Yubole compista Tómeme como un ejemplo Cuando me vas petateado Y estirado Todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Yubole homes No me arrepiento Yubole compista Tómeme como un ejemplo Cuando me vas petateado Y estirado Todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Yubole homes No me arrepiento Yai Cada que ando por el barrio Me ven marihuana Dicen Ay igual pa' Cuba Bien pinche Chato el vato Como de que no Vamos Prendelo Rolátelo Ayer quise dejarte fumar Y llega a la conclusión Y llega a la conclusión de que estaba mal Preguntan por qué Pues ahí leo así No fumo No como lo que hace mamá Y además Si no fumo Ni me aguanto Hallando todo Bien amargado Aguantando Que el aviento Que el aviento bien drogado Preguntale los palos Que el aviento Bien drogado Yubole compita Tómeme como un ejemplo Cuando me vas petateado Hay tirado Hay tirado todo muerto Todo muerto Porque se chingo Un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que hubo lejos Yubole compita No me arrepiento Yubole compita Tómeme como un ejemplo Cuando me vas petateado Hay tirado Todo muerto Porque se chingo Un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Yubole compita No me arrepiento Yubole compita Últimamente he escuchado Muchos rumores De gente que comenta Sobre un ser extraño Nadie sabe en realidad De que se trate Pero Se rumora que El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Si el diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Y mira donde lo vine a topar Apenas había escuchado el rumor Iba a salir del cantón Pero antes que aprenda un blon Y del espejo salió ese cabrón Diciéndome pinche sapo Yo le dije para nada Y que le rolo al bato Usted fúmese Y póngase carnal No es mucho pero la chompate a dialogar QVC Quiero paniquear Pero no contamos con cash Eso es lo de menos Me dijo y pegó la carcajada Si supieras lo fácil que es conseguir lana Agarra una navaja Y dale al primero que veas Te juro que te mato Si no te caes con la feria Dame el celular Cartera y procura No va a ser muchos pinches panchos Que si me cachas la jura Mi ser jura Darte en toda tu madre Navaja la yugular Y ya no creo que te salves Ándele Vaya hacia su destino Que yo seguiré el mío Robando para drogarme Y sentirme vivo Ahora ya ando empiedrado Y no recuerdo nada El último que escuché fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Ya ¿Qué pedo diablo? ¿Cómo has estado? A Chile jalece pa'l barrio Ya deje de estar amargado Yo pago las guamas Tú pones el gallo Que bueno que estás aquí Cuando muriera te iba a visitar Me ahorraste una idea a los pendejos Porque a Chile ni me vas a aguantar Bueno te voy a calar Yo soy de toda la noche pistear A veces me caigo A veces me duermo Pero aquel pedo es volar A veces me agarro a vergasos Y ando tornando con toda la flota Ahorita me voy a dar un topón A veces es cierto que la toras A Chile ya miro una bola de putos Y todos me caen bien gordos Le voy a cantar el tiro a uno A ver si no se meten todos ¿Qué onda carnal? Teques bien verga Chile vengo con mi compa Y quiero un tiro limpio contigo Y espero que no se meta tu flota Bueno si quieres dos contra dos Perro vamos a darle A Chile la llevo de gane Hay que partirle su madre Me empiezan a llover patadas Por todos los lados seguido Vuelto pa' ver a mi compa el diablo Y cree que había salido huido Le dije que uno con uno compa No ande de puto Sabia que el piche diablo Me iba a dejar morir solo Porque es bien culo Después de la verguisa Yo ya no recuerdo nada Lo ultimo que escuche fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos De regreso a casa en una noche alocada Con la mirada perdida Miró una sombra de la nada Me dice tu traes ganas de seguir en la parranda Te daré un gran consejo Pa' que saques pa' las guamas Decaile pa' tu casa De rato aquí te veo Te traes un paliacate Y un pinche cebollero En eso hay yo llego Y me prendo un gran leño En lo que me alucino Siento que estoy en un sueño Mi mente se vacía En lo que llego a la esquina Me meto a la tienda Pa' pedir unas pastillas Le digo al tendero Mejor sácame el dinero Si no me haces caso De seguro aquí te enfierro Se lata de guerrero En lo que yo forcejeo Le doy tres puñaladas Al pinche anciano culero Abro la caja fuerte Y tomo todo lo que puedo Sabía que los vecinos Ya estaban poniendo dedo No corrí ni tres cuadras Cuando una pizza leada Me para y entre los guachos Me agarran a patadas Ahora estoy en prisión Y ya no recuerdo nada Lo último que escuche fue El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Si el diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Últimamente he escuchado muchos rumores De gente que comenta Sobre un ser extraño Nadie sabe en realidad De que se trate Pero se rumora que El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Si el diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Y mira donde lo vine a topar Apenas había escuchado el rumor Iba a salir del cantón Pero antes que aprenda un blon Y del espejo salió ese cabrón Diciéndome pinche sapo Yo le dije para nada Y que el error lo albato Usted fúmese Y póngase carnal No es mucho pero la chompate a dialogar QS Quiero paniquear Pero no contamos con cash Eso es lo de menos Me dijo y pegó la carcajada Si supieras lo fácil que es conseguir lana Agarra una navaja Y dale al primero que veas Te juro que te mato Si no te caes con la feria Dame el celular Cartera y procura No va a ser muchos pinches panchos Que si me cachas la jura Mi ser jura Darte en toda tu madre Navaja la yugular Y ya no creo que te salves Ándele Váyase a su destino Que yo seguiré el mío Robando para drogarme Y sentirme vivo Ahora ya ando empiedrado Y no recuerdo nada El último que escuché fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos Y ay Que pedo diablo Como has estado A Chile jalece pa'l barrio Ya deje de estar amargado Yo pago las guamas Tu pones el gallo Que bueno que estas aquí Cuando muriera te iba a visitar Me ahorraste una idea a los pendejos Porque a Chile ni me vas a aguantar Bueno te voy a calar Yo soy de toda la noche pistear A veces me caigo A veces me duermo Pero aquel pedo es volar A veces me agarro a vergasos Se ando tornando con toda la flota Ahorita me voy a dar un topón A veces es cierto que la toras A Chile ya miro una bola de putos Y todos me caen bien gordos Le voy a cantar el tiro a uno A ver si no se meten todos Que onda carnal Teques bien verga Chile vengo con mi compa Y quiero un tiro limpio contigo Y espero que no se meta tu flota Bueno si quieres dos contra dos Perro vamos a darle A Chile la llevo de gane Hay que partirle su madre Me empiezan a llover patadas Por todos los lados seguido Vuelto pa' ver a mi compa el diablo Y creo que había salido a huido Le dije que uno con uno compa No ande de puto Sabia que el pinche diablo Me iba a dejar morir solo Porque es bien culo Despues de la verguiza Yo ya no recuerdo nada Lo ultimo que escuché fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Loco, 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 loco En lo que me alucino En lo que me alucino Siento que estoy en un sueño Mi mente se vacía En lo que llego a la esquina Me meto a la tienda Pa' pedir unas pastillas Le digo al tendero Mejor sácame el dinero Si no me haces caso De seguro aquí te enfierro Se lauda de guerrero En lo que yo forcejeo Le doy tres puñaladas Al pinche anciano culero Abro la caja fuerte Y tomo todo lo que puedo Sabía que los vecinos Ya estaban poniendo dedo No corrí ni tres cuadras Cuando una pixeleada Me para y entre los guachos Me agarran a patadas Ahora estoy en prisión Y ya no recuerdo nada Lo último que escuche fue El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos Estamos igual de locos Yo solo balo un poco al zar Oje Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho, solo ando un poco mareado Por Dios que casi me he tomado Ya se la sabe como me pongo pa' que preguntar Vivo la vida en Chile como me gusta Dicen que ando borracho por caminar llueco Y ni le sordeo por mi cara de pacheco Así me gusta andar con mis comillas de veras La vida que llevo mi cola porque siento que la llevo bien vergas La jefa dice es hora de agarrar el pedo Y le digo jefita nada más tantito quiero Se me sube el alcohol y empezó a tocar a Jainas Carnal vueltame a ver la cara andamos bien iguanas Ya cuantas van dígame perdí la cuenta Ya mero sale el sol y ni nos dimos cuenta Pero como quiera al Chile nadie le importa Hay que vivir la vida porque está bien corta Ya ando bien chidote con guamas y gallote Subale el volumen a los tigres del norte Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Si acaso llevo una, dos o tres o cuatro, cinco, seis Pero al Chile nada que ver Sobre lo que usted me está diciendo Yo no ando borracho a poco no me está viendo Y si me ven riendo es porque el efecto se va sintiendo Mija sabe que no estoy mintiendo Si quieres te hago un cuatro Y si no me sale A cuatro te pongo al fin y al cabo igual lo vale Pa' que no andes levantándole Falsos ese canijo Si quieres saber con quién ando Con mis santos grifos Si hizo Un pinche cartón de guamas Si hizo Una botella de bucanas Si hizo Un bolsón de marihuana Y como siempre No nos aviso la mañana Si hizo Un pinche cartón de guamas Si hizo Una botella de bucanas Si hizo Un bolsón de marihuana Y como siempre No nos aviso la mañana Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho Solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Yo solo aguanto un poco alcoholizado No ando borracho Solo ando un poco mareado Por Dios que casi ni he tomado Ando buscando una botella de alcohol Ando buscando una botella de alcohol Ando buscando una botella de alcohol Y no andamos pedos Y no andamos pedos Y tu como hagas Ay yo bien chido carnalito A huevo Pero no andamos pedos México Santa Grima Tamba cabrón ¿Qué pasa? ¡Saltos! 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 ¡Huevo perro! ¡Verga! ¡Uhhh! ¡Las chupo la China! ¡Muy! ¡Los traíditos que agarran! ¡Chupale! 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 Bueno ¿Qué onda este? Yo tengo mis cuentas pendientes, ¿eh? No, no, sí jefe Pues ya se tardó Mañana le voy a entregar su dinero, este... De hecho ahora me va a aventar un business ahí Y mañana sin falla le debo su feria Ya sabes muy bien cómo corre el baile A veces quisiera salir a corretear el tiempo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento A veces quisiera salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás mas no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda Pasan los días, pasan las horas ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras tantas historias Nadie marcarás en la memoria La jefa ahora escondidas pidiendo al de arriba que nada me pase Que siga el camino derecho en la línea para que no fracase Que esa chance me dé quebrada Que no me estanque entre la redada Miradas observo Creo que son esos cuerpos Que crie hace tiempo Quieren dejarme muerto Pero se la pelando Todavía no estoy muerto Mas estoy agradecido Por haberme bendecido Con este don tan chido Para seguir haciendo un chingo de ruido Gracias a Dios por todo lo vivido Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido A veces quisiera salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondría a llorar pero tampoco a sonreír Tu me verás mas no sabrás mi forma de vivir No se que pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda No se pa donde voy pero se muy bien quien soy Soy el mismo morro que decían que no tenia razón El mismo que la escuela nunca la tomo de opcion Y que rompio la libreta de mate por escribir esta canción Me ves drogado, bien borracho y bien tatuado Siempre con lo peorcito pero nada me ha faltado Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto Mas bien las drogas están encerradas Conmigo no tengo todo Pero lo poco que tengo lo quiero Un día le dije a mis tenis que si la riego me tumben al suelo Y eso la gente no lo sabe Soy el único de la familia que rompió la frase Si no estudias no seras nadie Salí de casa pa' conseguir dinero como hasta hoy Desde que me di cuenta que no existía Santa Claus Busca donde voy a parar lo he pensado Saludos para todos desde el camino equivocado A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás mas no sabrás mi forma de vivir No sé que pasará pero al final me dijo que me queda Les digo hasta donde se pueda Toda mi vida la comparo como una puta balanza Los que son de calle saben como está la tranza Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja Que vives tu vida con altas y también con bajas No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando Si no que está con madres la vida que yo he llevado Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando Errores cometidos que a la vez voy superando Obstáculos en mi camino que quieren tapar mi paso Pero como una metralleta pa' adelante voy tirando Gente falsas amistades la hago para un lado Lo único que quieren que me quede yo estancado Pero dice el dicho caminando vamos veando Para no ser charco y no quedarse bien ahogado La jefa agradecida por lo que yo voy logrando Pero arrepentida de la vida que he tomado Disculpe usted jefita es mi sueño es mi vida Le sigue heredando padel hasta donde se pueda Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas Por toda la república redumbando bocinas Oye carnal alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar No lo se hasta donde se pueda 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 Santa grifa Santa grifa La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decía no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Huyendo de los problemas Si me decía no temas Solo ella me veía cada que salía Por no ver cosas en casa Que si las quieras tú tampoco verlas quedrías Y ahí me veía en esquinas sentado Solitario pensando por no poder hacer nada Con solo once años El cigarro te relaja La completo pa' una caja en mi bolsillo Una lumbre porque sé que va a hacerme falta Oye vato tienes una laira Que me prestes dime si has fumado mota No pero a ver que se siente Que tengo ganas de olvidar Hay cosas en las cuales Ya no quiero pensar Si me va a invitar prendas Sé que Creo que necesito saber Bajo la luna y entre ponchada y fumadas Empecé a volar de la nada Yo no sabía que estaba bien o mal Y empecé a despelucarla Y envolverla en la cana Así empecé a olvidar lo malo Mientras me la pasaba fumando y viajando Otro churrito para olvidar el problema Enferma Que mi pensamiento más se quema Y ahí estaba el vato fumando solo en el patio Esforzando el coco pa' escribir algo pa'l barrio Bajo la luz de la luna El tiempo se esfuma La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decía no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Huyendo de los problemas Si me decía no temas No temas Cuantas veces caminé Sin rumbo ya lo olvidé Cuantas latas de aerosol en la avenida me gasté La neta yo no lo sé A Chile ya perdí la cuenta Solo me acuerdo de un billete de a cincuenta Que me acompañaba en la noche Para comida Y la luna por un lado Diciendo la noche es fría Que anda rondando la muerte Ella no se fría No me voy en él Hasta que mi lata esté vacía Pa' que me quieres en mi casa Si nada más están peleando Yo no soy de los que se va a quedar mirando Solo la luna sabe donde estoy Como me siento Solo ella vio que del peligro iba corriendo Desde que me quisieron aventar amarrado al río Desde ese día solamente en ti confío Ni siquiera en Dios Porque en veces me aprieta Luna si me ves Recuerda que te voy a la vuelta Hay amadas estrellas Pero luna solo hay una La que me demostró Que con ella no hay ninguna La que vio por mi Cuando me puse bien pelote Y la que vio mi debut Cuando me puse locote La que me sigue siguiendo Para que salgo a la noche La que me acompaña Cuando no hay para el transporte Y la única que miraba Cuando salía de casa Porque en la familia No había cupón para envasar Buscando una salida Buscando un desahogo Fue cuando encontré lo que hoy en día es mi logro El hip hop, la música, las drogas, las guamas El toque, el pase y unas cuantas damas Todo eso bastó cuando el diablo quiso mi alma Por mi vida rápida pero yo le puse calma La luna la única que sabe de mi daño Si besas mi carnalas Dile al chile que la extraño Mi inocencia arruinada Mi infancia acabada Cada fumada, cada tomada Es para olvidar Cada problema, cada escena Que viven en mi tatema Que me hacen llegar a cosas extremas Luna tu has estado conmigo Cuando estoy solo me he expresado Cuando tengo unas ganas que no controles Me pongo a fumar y me pongo a pensar Cuantas cosas mas tendré que soportar Lo que en mi mente no deja de pensar No voltee para atrás jamas El toque lleno de flamas El cómic con la caguama Cada compa tiene su historia en esta vida Yo no le veo alegría Mas que cuando estoy fumando de la maría Bajo de ella Acompañado de una botella Una noche de aquella La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas No me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi No me decían no temas Si me decían no temas